Ella es Rosa. Cuenta que debido a su bajo presupuesto, nunca pudo atender un dolor punzante que sentían las piernas. Me dolía mucho para caminar, para bajar, para subir, para hincarme. Me dolía. Hasta que un día dejé de sentir el dolor y ya no me atendí. Así empecé. Iba yo nomás al centro de salud. Lo que me daban era lo que me tomaban. Dice que el malestar parecía haber desaparecido. Hasta que hace cuatro años comenzó con un terrible dolor en la cadera. Debido a ello, cuenta que acude al Instituto Nacional de Rehabilitación. Pues ya me dijeron que tenía desgaste de cartílago y que necesitaba una operación de las dos caderas. La cirugía consta en reemplazar total o parcialmente la articulación de la cadera con un material artificial. Es decir, una prótesis. La cual dice Rosa que tiene un costo aproximado de 42 mil pesos. Y ella requiere una para cada lado. Así, confiando en la solidaridad de la gente, pide ayuda. Pueden apoyar con lo de mis prótesis para tener una mejor vida. Porque esto ya es vida que yo tengo. Jessene Santiago, a quien corresponda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!